¡Tieta! ¡Chim! ¡Y salud! Hola amigos de YouTube, mi nombre es Rocío y hoy les quiero contar por qué salen las estrías. Aunque normalmente no suponen un problema para la salud, lo cierto es que las estrías en la piel resultan bastantes antiestéticas y a nadie le gusta tenerlas, aunque pueden llevarse a cabo algunas acciones para prevenirlas. Lo cierto es que las estrías pueden aparecer en el vientre, glúteos, pechos, etc. de cualquier persona. Las estrías son unas líneas que aparecen en la piel, generalmente del vientre, glúteos, pechos, caderas, debido al desgarro de las fibras elásticas de la dermis. Es cuando estas fibras se rompen que generan marcas de color rojizo durante su aparición y más tarde blanquecino. La aparición de estrías puede producirse tanto en mujeres como en hombres, aunque lo cierto es que el género femenino suele padecerlas con mayor frecuencia. Y es que el embarazo es una de las causas más comunes del por qué salen estrías, ya que el aumento del volumen del vientre provoca que la piel de esta zona se estire de forma considerable y se produzca la rotura de las fibras epidérmicas. Asimismo, el aumento considerable del peso también se convierte en una de las respuestas más comunes a la duda del por qué aparecen estrías. Como en el caso anterior, la tensión repentina de la piel hace que salgan estrías. Asimismo, también es posible que esto ocurra debido a una repentina pérdida de peso. Durante la adolescencia cabe la posibilidad de que aparezcan estrías debido a un crecimiento acelerado durante la pubertad. En este caso, los chicos pueden ser más propensos a ella si se desarrollan los músculos muy rápidamente. El síndrome de Cushing es una enfermedad que puede responder a por qué salen las estrías, ya que provoca una alteración de la hormona cortisol, también conocida como la hormona del estrés, que puede modificar la apariencia de la piel. Esta patología puede ser causada por medicamentos corticoesteroides, por lo que se debe prestar especial atención a los tratamientos con este tipo de fármacos. Relacionado con el punto anterior, el estrés puede repercutir en la oxigenación celular y provocar la aparición de las estrías. Asimismo, los factores genéticos pueden conllevar una propensión de las estrías, de modo que las personas con antecedentes familiares tendrán mayor probabilidad de que les salgan estrías debido a la herencia. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya servido esta información. Besos, Rocío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!